Hoy en día, la desigualdad estructural de nuestras sociedades y de nuestras ciudades tiene muchas caras. Una de ellas es la desigualdad en términos de pobreza energética. La escasez de recursos económicos ha llevado y está llevando a muchas familias a renunciar progresivamente a la conexión de Internet, a encender la luz por las noches y a utilizar recursos como la calefacción. Un gran número de hogares madrileños no pueden hacer frente al pago de las facturas de gas, de luz o de agua. En el año 2015, un total de 2.648 hogares madrileños recibieron ayudas desde los servicios sociales municipales del Ayuntamiento para poder afrontar el pago de facturas energéticas. Es evidente que el bono social, tal y como está concebido, que como saben consiste en la reducción del 25% de la factura a determinados abonados, no llega ni mucho menos a todas las personas que lo necesitan. Y además, precisamente ayer, el Tribunal Supremo ha declarado inaplicable el régimen de financiación del bono social establecido en el artículo 45.4 de la Ley 24-2013 del 26 de diciembre, lo que limita aún más la utilización de este tipo de recursos. La iniciativa que presenta hoy el Grupo Municipal Socialista va orientada a paliar las consecuencias de la pobreza energética en nuestra ciudad y mejorar las condiciones de vida de muchas personas. Pero quiero recordar, en este caso, que desde el área de equidad, derechos sociales y empleo, se han realizado las gestiones oportunas en la misma dirección a través de reuniones con los principales suministradores a fin de evitar cortes de agua, luz o gas en los hogares, ya que el acuerdo adoptado por la Comunidad de Madrid en enero de 2016 que regulaba el proceso de concesión de ayudas para el pago de la factura energética se muestra a nuestro juicio absolutamente insuficiente. Por otro lado, también quiero recordar que este Gobierno municipal, a través del área de desarrollo urbano sostenible, ha puesto en marcha un programa de rehabilitación de viviendas, a nuestro juicio también el programa de rehabilitación de viviendas más ambicioso que se ha impulsado desde esta Administración local, el llamado Plan Madre, que consiste en un programa de subvenciones a fondo perdido para la rehabilitación de viviendas, con intervenciones de accesibilidad, de confort y de eficiencia energética. Este programa, cuando se aplique a las viviendas que se vayan rehabilitando a medida que se desarrolle el Plan Madre, va a contribuir a mejorar la calidad ambiental y la eficiencia energética de muchos hogares de madrileños y madrileñas, para que a través de esta medida pueda servir para luchar contra esa pobreza energética que tanto queremos combatir. Por todo ello, apoyamos la propuesta que plantea el Grupo Socialista. Hemos presentado dos enmiendas para, de alguna manera, matizar estas cuestiones que hemos planteado y, desde luego, que siempre van a contar con este equipo municipal para luchar contra la pobreza energética, que es uno de los males endémicos de nuestra sociedad. Muchas gracias.